Salí de casa Salta, lo digo La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar La chica de la esquina, alguien con picardía Yo sé lo que quiere y se lo voy a dar Yo digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Voy por mi camino sin preocupación Pasa la gente y me mira mal Pero no me importa, a mí me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Digo salta, salta ¡Gracias! Salta conmigo. Salta conmigo. Salta conmigo, digo salta Salta conmigo, digo salta Salta conmigo Salta conmigo, digo salta Salta conmigo, digo salta Salta conmigo